Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Cántalo arriba Sin tu brazo A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Cuando solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Cuando solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Con la mano arriba Cintura sola A media vuelta ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Cuando solo empieza Nueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tienes el tigre a perderado Kuduro No te quites ahora Que tu sombra empieza Nueve la cabeza Y saco de duro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu sombra empieza Nueve la cabeza Y saco de duro Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Para que se olvide la arena mami Deja el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos Kuduro al derecho al deber Rápido, lento Suave también duro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Y dice lento, lento Rápido, seguro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu sombra empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu sombra empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza que es una locura Morena Vem a mi lado Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola A media vuelta A media vuelta Danza Kuduro Insuperable Insuperable Inigualable Como el flow Insuperable La mano arriba